Lipoquema de Natla Global Fórmula exclusiva para quemar grasas Suprimir el apetito y perder pulgadas Lipoquema Una combinación única de ingredientes que le permiten verse y sentirse como usted desea El mundo sube de peso En promedio ha subido 15.7 libras por persona en los últimos 30 años Mientras lipoquema le ayuda a perder un promedio de 22 a 28 libras en 30 días Y sin ejercicios extenuantes ni dietas peligrosas Lipoquema es 100% herbario No contiene rellenos ni preservadores y diferente a las malteadas en polvo no contiene plomo ni aluminio Tampoco contiene hormonas peligrosas como las gotas para perder peso Lipoquema es seguro para su salud y está garantizado A continuación veamos una descripción de los ingredientes de Lipoquema Comencemos con, Trifala Trifala es uno de los ingredientes más efectivos y saludables al mismo tiempo para asistir en la pérdida de peso ¿Por qué decimos saludable? Porque las píldoras, las malteadas en polvo Las gotas con hormonas y dietas peligrosas son la nueva tendencia para la pérdida de peso rápido Sin embargo, la mayoría de las pastillas para adelgazar tienen efectos secundarios graves y adversos en el sistema inmunitario Las malteadas en polvo a menos que sean 100% orgánicas las cuales solo se encuentran en tiendas orgánicas y son altamente costosas Están cargadas de plomo y aluminio y a largo plazo dañan al hígado Las gotas que también se han hecho populares están hechas de hormonas sintéticas que pueden provocar enfermedades aún más graves como cáncer glandular Por lo tanto, si está buscando un suplemento de pérdida de peso que también mejore su salud en general Uno que contenga Trifala como lipoquema de natla global es el más aconsejable Trifala es un compuesto ayurveda milenario que ayuda a mantener saludables el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso mediante la eliminación de toxinas Trifala también ayuda a aumentar el metabolismo, mejorar la inmunidad, reducir el colesterol y prevenir las infecciones microbianas Todo esto ayuda a manejar el peso adecuada y saludablemente También reduce el colesterol significativamente y ayuda a eliminar el peso del agua, o sea, a no retener líquidos lo que reduce la hinchazón Además, actúa como un refuerzo de energía Garcinia cambogia es otro de los poderosos ingredientes de pérdida de peso que contiene el lipoquema La garcinia cambogia es una planta que crece en el sur de la India Allí es usada y reconocida como un eficaz remedio natural para combatir la obesidad De hecho, es usada para la preparación de platos típicos y eliminar las calorías en ellos La garcinia de natla global no es de las que se encuentra en tiendas Importamos garcinia cambogia directamente de la India La garcinia cambogia contiene una sustancia conocida como, ácido hidroxicítrico, ideal para perder peso Del cual se necesitas consumir en dosis elevadas Según los estudios se ha demostrado su efectividad en muchos pacientes que consumieron concentraciones de ácido hidroxicítrico o HCA Por sus siglas en inglés de solo 40% Ahora imagina usted La garcinia del lipoquema tiene aún más Contiene 60% de ácido hidroxicítrico ¿Por qué es tan importante el ácido hidroxicítrico? Porque es el que desactiva la enzima que ayuda que los carbohidratos retengan la grasa La grasa sin carbohidratos se elimina fácilmente pero la dieta hispanoamericana y de muchos países del mundo Es de comidas mezcladas de grasas con carbohidratos por ejemplo Arroz y frijoles que son carbohidratos pesados Y usualmente lo acompañamos con carnes que son grasas O nos comemos un sándwich donde el pan es el carbohidrato Y el jamón o queso son las grasas Los tacos de maíz o harina de trigo son combinaciones de grasas con carbohidratos Las cervezas son altas en carbohidratos Y usualmente quienes la toman la acompañan de alguna comida con grasa ¿Entiende usted la película? Bueno, el ácido hidroxicítrico es el que elimina la acción de esos carbohidratos de retener la grasa Y así se produce la emilinación de grasas Pero la garcinia también puede ayudar a reducir el apetito Nosotros ponemos extracto concentrado de garcinia cambogia 2 en 1 con 60% de ácido hidroxicítrico en lipoquema Por lo que es tan efectivo en la pérdida de peso Mango africano Otro super efectivo ingrediente para la pérdida de peso Ningún otro suplemento de pérdida de peso en todo el mundo combina todos estos super ingredientes en una cápsula Y espere a escuchar los demás ingredientes Se sorprenderá Por eso tenemos miles y miles de testimonios en más de 30 países El extracto de mango africano Y escuche bien Lipoquema contiene extracto 10 en 1 de mango africano Nadie pone un extracto tan poderoso en sus productos El mango africano funciona como quemagrasas Y supresor del apetito y ayuda a que alcances tus metas para adelgazar Regula los niveles de leptina la cual es una hormona que regula el apetito Su función principal es la de inhibir la ingesta de alimentos y aumentar el gasto energético Para mantener constante el peso corporal La leptina es la responsable de generar la señal de saciedad en el cerebro También el mango africano tiene influencia sobre la diponectina Que es una citoquina secretada por el tejido adiposo Que regula el metabolismo energético Estimula la oxidación de ácidos grasos Reduce los triglicéridos plasmáticos Y mejora el metabolismo de la glucosa mediante aumento de la sensibilidad a la insulina Cetonas de frambuesas Otro ingrediente en lipo quema de natla global Las cetonas de frambuesa también tienen efectos reguladores de adiponectina O sea quema grasas Especialmente se conoce por eliminar las grasas alrededor de las células Lo cual ayuda a mantener la salud en las mismas Estudios científicos sobre las cetonas de frambuesa mostraron su parecido estructural a dos sustancias Que ayudan a acelerar el metabolismo y la pérdida de peso Estas son Las capsaicina que se encuentra en el chile o ajíes picantes Y es la que les da el sabor picante a estos De ahí que mantiene la termogénesis no dejando que el cuerpo se enfríe Aunque se realice poca actividad física Y por eso también ayuda con los dolores por consiguiente ayudando a la pérdida de peso La otra sustancia es La cinefrina que se encuentra en la cáscara de naranjas amargas Se une a los receptores de tres adrenérgicos que se encuentran en el tejido graso blanco Tejido graso pardo y tejido muscular La activación de estos receptores estimula la lipólisis Favorece el metabolismo lipídico e incrementa el gasto metabólico Vinagre de manzana en polvo Lipo quema de natla global también contiene vinagre de manzana en polvo Muchos estudios científicos dan muestra de la efectividad del vinagre de manzana Para el tratamiento de muchos males Especialmente diabetes y colesterol Pero muy especialmente para eliminar la grasa abdominal y perder peso El problema es que tomar vinagre es muy desagradable El nombre vinagre es un término francés que se traduce como Vino amargo Por eso hemos añadido los grandes efectos de vinagre de manzana En la manera más fácil de ingerir y en las cantidades que el cuerpo necesita para obtener los beneficios a nuestro lipoquema Varios estudios en humanos muestran que el vinagre puede aumentar la saciedad Ayudarte a comer menos calorías y a realmente perder las libras de más Por ejemplo, si las personas toman vinagre junto con una comida rica en carbohidratos Llegan a tener una sensación de estar llenos o satisfechos Si terminan comiendo de 200 a 275 calorías menos durante el resto del día Pero, el problema es tomar vinagre, ¿cierto? Con lipoquema no hay problemas Lipoquema contiene los grandes beneficios del vinagre de manzana en una cápsula La mejor manera de consumirlo Comino negro Otro de los impresionantes ingredientes en lipoquema exclusivo de Natla Global El comino negro es una planta medicinal cultivada principalmente en Oriente Medio y en el sudoeste de Asia Se dice que tiene efectos terapéuticos contra la diabetes, hipercolesterolemia, hipertensión, trastornos gastrointestinales e inflamación Pero en estudios en la Universidad de Terán investigadores pusieron a prueba 875 participantes entre hombres y mujeres suplementándolos con comino negro para observar su efectividad en la pérdida de peso Aunque el estudio fue corto y con limitaciones Se observó que los participantes que consumieron comino negro habían reducido el peso corporal Y el índice de grasa corporal significativamente en relación a los participantes que tomaron placebo Además el comino negro contiene timoquinona, un antioxidante que reduce la hinchazón del cuerpo Y ahora usted al ver la impresionante lista de ingredientes quemagrasas, reductores de apetito y combatientes de la inflamación que hacen del lipoquema de Natla Global El mejor suplemento de pérdida de peso disponible en cualquier lugar Sabe que el lipoquema es la mejor opción para conseguir la figura que tanto desea Con lipoquema usted pierde grasa y pulgadas Contacte a uno o una distribuidora independiente de Natla Global y compre el lipoquema para perder peso Hoy